Dime, dime, corazón ¿Por qué me engañaste eso miserablemente? Dime, dime, corazón ¿Por qué no me miran tus lindos ojitos? Cuéntame, pues, corazón ¿Por qué no me miran tus tiernos ojitos? ¿Será porque tal vez tu mala conciencia De haberme engañado a miserablemente? ¿Será porque tal vez tu mala conciencia De haber traicionado con otros amores? Una historia Hecho canción De la pluma y letra De Donata Pinero Arriba, Pumabamba Vamos, Leonardo Roca Te expides, Roca Con cariño para ustedes Mayote, amaba, corazón ¿Por qué me engañaste eso miserablemente? Y yo te amaba, corazón ¿Por qué me engañaste eso miserablemente? Eras mi ternura Eras mi locura Eras aquel hombre El que yo amaba tanto Eras mi ternura Eras mi ternura Eras mi locura Eras aquel hombre El que yo amaba tanto A ti solito A ti solito yo te quise A ti solito yo te amaba A por tus mentiras y traiciones Tú has perdido mi corazón A ti solito yo te quise A ti solito yo te quise A ti solito yo te quise A ti solito yo te amaba A por tus mentiras y traiciones Tú has perdido mi corazón Ahora, 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 ahora Vamos, 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 vamos Sigue el ritmo Sigue el sabor Así Miren cómo baila Cómo goza Donata Pinedo Para mi gente bonita De Pumabamba ¡Chuña! ¡Chuña! ¿Qué balancing査 sevilla? standalone ¡Chuña! ¿Qué?